Muchísimo gusto darle la bienvenida en este espacio precisamente a la diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de México y además quien apuntaló esta iniciativa, Karina Labastida Sotelo. Gracias por estar aquí. Muy buenos días. Mónica, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, fíjate que ayer tuvimos ya y se sesionó por fin esta iniciativa que además se tengo que decir que se presentó desde noviembre del año pasado y es básicamente la violencia ejercida a través de las tecnologías de la información y la comunicación que coloquialmente la gente lo conoce como porno venganza, que bueno, ese término jamás lo vas a encontrar en la ley ni el sexting, pero bueno, es como la gente lo ubica. Si tú les hablas sobre la violencia ejercida a través de estas tecnologías, seguramente no lo entenderán. ¿Cómo están los números en la comisión de este delito allá en el Estado de México? Mira, digo, sabemos que el Estado de México tiene en particular un problema con el tema de la violencia de género. Así es. Sabemos que en el Estado de México se sufre un asunto de feminicidio importante. Es uno de los estados que tiene los mayores índices. Pero tú me comentabas hace un rato que trabajando con víctimas de violencia de género, sistemáticamente se repetía la denuncia de este delito. Así es. Mira, te quiero comentar que lamentablemente yo presido en la Cámara de Diputados una comisión que no tendría por qué existir, que es de seguimiento a casos de feminicidio y a la alerta de género. Entonces, hemos estado trabajando constantemente con víctimas y hemos hecho cosas, me parece, muy interesantes al respecto. Te tengo que decir el antecedente de esto y por qué llegamos a la conclusión de que se tenía que legislar al respecto. Mira, estamos trabajando ahorita con la ley de desaparición forzada con muchos colectivos de víctimas. Entonces, me parece que ahora se tiene que tomar en cuenta a los familiares para no ser revictimizados. Hemos estado trabajando también muy de cerca en hacer visitas a ministerios públicos y sobre todo los AMPEIs, que son ministerios públicos especializados en temas de género. Entonces, derivado de esto, mucha gente se acerca a la comisión y esto específicamente creo que ha sido una petición de las víctimas. Sin embargo, en el Estado de México no estaba tipificado. Esto ya creo que está creciendo porque ya a nivel república ya tenemos más de nuevos estados que han tipificado este delito. Sin embargo, en el Estado de México estábamos todavía en falta. Porque imagínate, se presenta... Y a todos los que más lo necesitaban y era el que no lo tenía. Exactamente, y que no lo teníamos. Entonces, por eso era necesario que se creara este capítulo en específico. Porque mira, se está dando un fenómeno donde pues ahora es muy fácil que puedas estarte comunicando. Ya es muy difícil que hables por teléfono. No, es terrible. Ya estamos prácticamente aquí, lo hemos hablado de muchas formas y con muchos especialistas en un aislamiento tremendo. Todo es a través del celular, a través de los videos que te mandan, a través del WhatsApp y la comunicación para bien o para muy mal. Así es. Mira, y según datos de Inegi, por lo menos 73 millones de personas tienen un teléfono celular y por lo menos el más del 80% utiliza redes sociales. Entonces, ahora con la facilidad de un clic puedes dañar la imagen de una persona de manera brutal. Así es que esto era indispensable. ¿Por qué? Porque mira, ahora se hace muy fácil, sobre todo en las universidades, en el colegio yo platico con mis hijos y este es todo un tema, ¿eh? Porque ahora se hace muy fácil y muy chistoso el compartir la imagen o los famosos packs que ahora circulan en la red y, bueno, llegan a nivel mundial, ¿eh? Entonces, a partir de ya, si soy víctima o si sé de alguien que es víctima, puedo animarla o animarlo, porque no nada más es un tema de género, no nada más le puedo ocurrir a las mujeres, también los hombres pueden ser vulnerados. En este sentido, va al Ministerio Público, se hace la denuncia y el responsable puede enfrentar hasta 15 años de cárcel. Hasta 15 años de cárcel. Y estamos hablando de hasta 15 años de cárcel cuando se comete en menores. Porque tú recordarás, muchas veces hay gente detrás de una computadora que busca, obviamente, generar confianza con los menores para que pueda estarle enviando fotografías, videos y demás. Y esto puede terminar en pornografía infantil. En esos casos es cuando puede, puede ser la pena hasta de 15 años de prisión. Pues ahí está, diputada. Muchísimas gracias por haber aceptado. Muchísimas gracias, Mónica. En invitación y enhorabuena. Gracias. Por supuesto.